¡Feliz lunes para todos, mi gente! Para mí es un placer, también para Davis Lirio, Alida Bidemey, Melvin TV, estar aquí con ustedes y traerle todos esos chismesitos, mi amor, que necesitamos que ustedes sepan para que se nutran de la información del veneno. Vamos de una vez con Carlin Aquino, que seguramente ya han visto parte del contenido donde estaba despotricando a su exesposo como mal padre, pero si uno indaga un poquito más, descubre que Lu García es más cirquera y me mato. No, en toda la entrevista le estuvo mentando, insinuando vainas de DJ Adoni, mi amor. Toda la entrevista, Lu estaba ahí juchando, y juchando, y juchando. Y Luis, no, que no queremos hablar de Luis. La usaron como un conservativo. No me voy a montar en la ola como ustedes, que son unos dañinos. Señores, si yo entrevisto hoy a Donald Trump, lo que yo le voy a querer preguntar es sobre el atentado. O sea, tú vas a tener a Caroline Aquino, y tú no le vas a preguntar sobre ella a Donald, y tú en el mañanero no le preguntas. Oh, pero por supuesto. Entonces, creo que son doble cara. Pero no la mareo. Yo le pregunto, ¿se amaste o no se amaste con Adoni? Ella le preguntó, estabas conociendo a esa persona, y dijo, no quiero hablar del tema. Todo lo demás fue hablando de su marido como mal padre. Imagínate, pero si no le gustaba bañarse, mucho menos va a ser un buen padre. ¿Cómo así bañarse? Hay un cuento de eso. ¿Cómo? Dímelo. Yo no quiero profundizar, pero yo escuché eso una vez también. No, señores. Que tenía bajito como cuento. Miren, Caroline Aquino casi nunca habla de situaciones personales. Así que me llama poderosamente la atención, como diría la misma Lu García, que se soltara como hilo de media hablando de su exesposo como mal padre. Ella tiene que estar harta. El tigre tiene que no contestar el teléfono hace como cuatro años para ella haber soltado esa lengua. A mí me parece extraño porque el ex marido de Caroline, Luis, siempre ha estado presente en la vida del niño. Mientras estaba casado con ella. ¿Hace cuánto no está en conjunto? Como un año. Pero yo realmente no pude ver la entrevista. Y sé sincero, Ali David, ¿ella marió o se soltó como gavete realmente? O sea, ella dijo lo que era. Ella dijo que desde que el marido se divorció de ella, ya el padre está ausente completamente del niño, mi amor. Que ella se encarga del carajito como el 98% de todas las vainas. O sea que económicamente ella le ha quedado el dinero también. Que me parece extraño porque Luis tiene una situación económica muy buena. O sea, está muy bien estable. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? ¿Qué? Que el tipo sigue dolido con Caroline y que el tipo sigue enamorado de Caroline. Es que no puede ser porque se han visto fotos de él con varias muchachas. No importa, no importa. Oye, el hombre per se, cuando se separa de una relación y se ausenta de la vida de sus hijos también es porque no puede ver ni en pintura esa mujer y está dolido. Quizás. Está dolido. Tiene esa espina ahí. Pero taggeala, cálmate. Tiene esa espina ahí. Él quiere como hombre se siente dolida. Quizás ella se cansó de aguantar ese bajo que tiene ese hombro. No, pero yo no puedo creer que tenga un bajo. Quizás ella se cansó de aguantar tanto cuerno. Ahí te creo. Ahí te creo. Entonces, mira, un consejo para ti, Luis. Si le pegaste todos los cuernos del mundo y ella fue la que te dejó te dejó justificadamente. Claro. Dejala de Emma, acepta que ella está más bonita que nunca, acepta que ella está en su mejor momento profesional, acepta que ella es una mujer honesta, capaz y leal y ya, atiende a tu hijo también que tú eras un muy buen padre mientras estabas con ella. A mí me parece, lo que pasa es que todo lo que inicia mal, mal termina, Luis David. ¿Por qué inició mal? Porque recordemos que la verdad es que ellos empezaron una relación bastante caótica donde ella sufrió mucho, decían hasta que le había puesto brujería a ese hombre, que decían, no estoy diciendo que sea verdad, decían que la familia de él no la quería por su pasado oscuro y un sinnúmero de cosas. ¿Y cuál es el pasado oscuro de Caroline? Yo no sé porque para mí siempre ella ha sido intachable, decente, capaz, honesta, impoluta, profesional y fabuloso. El pasado oscuro y nunca la segunda de nadie. Qué lambone, qué lambone. El pasado oscuro es que supuestamente Luis tenía amores con una mujer que vendía pelo, no recuerdo, que supuestamente era amiga también de Caroline y que Caroline se metió en el medio. Caroline no es la segunda de nadie, señores. O sea que, olvídense de ese talo que ya gané por la... Mira, Lidio, por favor. Mira, respeta a Caroline. Escuchemos un poquito del resumen de la entrevista que fue bastante larga. Sí, qué lo cante, qué lo cante, qué lo cante. No más y al mes y pico siguiente nos sentamos y le dije, no, yo quiero estar sola ya, racional, yo quiero estar sola, inicialmente buscamos ayuda profesional porque él me lo pidió, pero no, ya la relación estaba muy deteriorada, yo estaba muy lastimada y no se pudo salvar. Te divorciaste enamorada o ya hablaste del luto dentro de la relación, pero a veces tú pasas el luto y aprendes a amar de otra forma. Quizás a veces cuando uno está inmiscuido en la pasión, yo le pongo un nombre, amas con los ojos cerrados, pero cuando de repente te redescubres, vuelve a tu interior, a tu instinto, es como amar con los ojos abiertos, estamos en la persona conveniente, no va a cambiar, no lo voy a cambiar, nadie cambia a nadie. Hablando de cosas del niño, muchísima madre me dice, mira, me pasó esto, mira esto, que yo creo que sí, tengo un papá presente en la vida de mi hijo, sin embargo, cuando tú te divorcias en un momento específico, al final la responsabilidad la adquieres tú y nos convertimos en madres solteras. Así es. ¿Cómo ha sido el rol de Luis, papá? Wow, qué pregunta tan difícil. Sí, te la juro, porque primero no fue fácil la decisión de separarme, porque una de las razones por las que luché nueve años en esa relación era Luis Alberto, porque yo crecí en un entorno familiar y como toda niña fui formada con el sueño de esa familia perfecta, pues luché bastante, sobre todo después de un diagnóstico en el que entiendes que debemos ser equipo, que cuando hay un soporte, cuando hay un abrazo, cuando hay una mano, pues se hace menos difícil el proceso. Después al paso de los años entendí que no, que si papá quería ser papá presente, no importaba que no estuviera con mamá. Y no, la verdad es que me ha tocado asumirlo yo, me ha tocado estar el 98.5% de todo con mi hijo. ¿Por qué? No sé, no sé, porque a veces digo, wow, cuando no hay una relación, a veces se puede justificar cierta distancia porque no hay ese vínculo. Hay hombres que se divorcian de la mujer y al divorciarse de la mujer... ¡Ay no, yo te he dejado! ¡Yo siento! Bueno, es que ella lo dejó. Ella lo dejó. Oye, siempre lo supe porque ningún hombre dejaría a Caroline Aquino. Siempre lo supe que... Y a Donnie la dejó. Ah, diablo, hablé de ella. Que no estuvieron juntos. Claro que sí. Que fue una entrevista, no, no, ellos no estuvieron juntos. Sí lo estuvieron. Ellos están juntos, yo no estuvieron. Sí lo estuvieron. Ahora tú vas a que Donnie cogió la presión. Confíen en mí, tanto así que hay una parte de la entrevista que Luis García nos sacó que la tenemos aquí en Inclusiva. No, no, no te creo. Yo ahora, no, espérate, espérate, el culpable de todo el productor de este programa porque yo tengo un video en exclusiva de Caroline Aquino llorando por Ligia. Claro que sí. La parte de la entrevista que nunca salió. Yo estoy poniendo todas las preguntas del DJ, mi amor. ¿En serio? Te lo juro. Pero tú lo tienes ahora. Claro que sí. Muéstrate, muéstrate, espérate, tíralo. Cuidado. Yo recuerdo cuando él llegaba y decía ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Y yo ¡A Donnie! ¿Cuál fue el detonante? Yo diría que el detonante fue cuando se filtró el video porque yo recuerdo que él me dijo coño Caroline, lo tuyo es de extremo a extremo. Esto llegó a su fin. ¿Estabas tú conociendo a esa persona o no? Y tú sabes que como mujer con instinto al fin me di cuenta que él regresó con ella. No porque me lo dijo, sino porque cuando yo lo llamaba diciéndole que lo extrañaba, que lo quería ver, él me decía ¿Tonight? Por la noche no. Mucha gente me cataloga de no profesional por haberme ido del escenario cuando estaba entregando su premio. Pero lo que la gente no vio es que cuando él me saludó yo le dije en el oído dame un beso al frente de todo el mundo y él me dijo Caroline, aquí no. Caroline, aquí no. En exclusiva, porque somos la jerarquía del espectáculo. ¿Cómo que se llama el pana? Ese J.D., J.D. con su flow, claro. La verdad es que lo hizo súper bien, pero no está tan alejado de la realidad. No. ¿Tú te imaginas las conversaciones de Adonia hoy en día con Caroline Aquinas? Me imagino que no existen. Ya no las tiene, seguramente. No, no existen, no pueden existir. Además que ellos nunca estuvieron juntos. Recuerda lo que nos contó Paulita el otro día. A mí no me contaron nada. Tú estabas ahí, mi amor. Mira, recuerda que esas conversaciones no pueden existir porque cuando tú te reconcilias de una separación, la primera ley que existe dentro de esos hogares es cero celulares sin clave, por lo menos por par de meses. Pero el que se queda en la guagua, no, qué lindo. Ah, sí, hay uno que se enconde en la respuesta. ¿Tú no te sabías eso? Y abajo del inodoro también. No, diablo. Ahí lo guardaba él. Claro, mi amor. En la respuesta el carro tú guardabas. Yo aquí tengo casado, no hay mejor forma de ser infiel que cuando uno va al baño. Pero esto ha sido un problema porque si tú encondes el tuyo abajo del inodoro y él va a enconder el suyo abajo del inodoro. No, pero es que será una técnica mía, ¿no es? Ah, pues hay que tener dos teléfonos. Claro, llévate de mí. ¿Por qué tarda tanto? Ay, es algo me cayó en mal. No, no. ¿Ustedes creen que Caroline se atreva realmente algún día a hablar de su situación con Adonis? Sí, en algún momento. Bueno, si hoy habló de Luis después de que estuvo con él, ¿por qué no en un futuro hablar de Adonis? Aunque mira, de las dos lloradas que Caroline ha dado en la televisión no le ha ido muy bien. Primero que ellas, ¿se acuerdan de aquella explicación fue un esta y ahora esta? Y le están dando con el cubo del agua. Ella dio pinceladas de burlas del tema de Adonis, aunque sinceramente no respondió nada. La misma Lugarcía la enchinchó. En una fue y le preguntó, ¿qué música es tu favorita? ¿Tú hueles? ¿Merengue, bachata o la música de DJ? Y en otra le dijo lo siguiente, tíralo. Salud. ¿Y quién en la casa? ¡No! Salud. Salud. ¿Te gusta más el merengue, la bachata o la música de DJ? Como buena dominicala, déjame salir de aquí y irme por el merengue, señores, porque en lo otro... Salud. ¿Y quién en la casa? ¡No! Salud. Salud. ¿Te gusta más el merengue, la bachata o la música de DJ? Como buena dominicala, déjame salir de aquí y irme por el merengue, señores, porque en lo otro... Salud. Salud. ¿Y quién en la casa? ¡Salud! ¡Salud! Lo primero es que Luz García está como el vino, mientras más vieja más buena. Eso es lo primero. Ahora, una doña que se ve bien. A la que le van a seguir dando tanda es a Caroline, porque, señores, no seamos tontos. Si Caroline permite que Luz García juegue con esas insinuaciones es porque detrás de cámara ya se lo permitió. Pero... ¡Claro! 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 Ella espera que le digo, pregúntame esto. ¡Claro! Caroline Aquino tiene ya varias semanas jugando con el morbo. Parece que le ha gustado estar en la palestra con su faranduleo y porque si no ella le dice a cualquier entrevistado como hacen otras figuras... Ella lo hizo a propósito. ¡Claro! No me hable de fulano. Y tú viste al final cuando lo hizo así porque lo otro... No, y ella publicó una foto en su Instagram que no tengo en mi celular a mano donde decía ¿Quién es el villano de no sé qué vaina? Es verdad. Búscala. Ahora, mírala a Luz García. Me encanta Luz García. Ven, vamos a imitarla. El muchacho de la parodia tiene que hacer la parodia también. Claro, por supuesto. Dale ahí. Luz García es como... Ay, niño, parece el tío Cosa. Ay, parece Jesucristo en carne viva. ¿El merengue, la machata o la música de... Y hablando de Caroline, la hermana de ella, Jadrin, se convirtió a Cristo. ¡Ay, yo la vi! Después de coger tantos hombres y coger... No, 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 no. Ahora parece que hay un pastor millonario. No, déjate de eso. No te lo voy a permitir. ¿Quién es el pastor? ¿Quién está en la casa? ¡Azoni! Caroline, la entrevista estuvo excelente. Me encanta... ¿Que quedé despeinado? Caroline, me encanta que... Te suelte como gavete, que juegues también con esto y que sigas con el morbo. ¡Nunca aceptes o desmientas algo! Él estará... Ella estará con el potro Álvarez. Ya se habrán dejado. Son amigos. Ella fue la modelo de dos de sus videos. Ah, o sea, solo son amigos. ¡Anda, el diablo! ¡Y nada más!